¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. No los veía desde el año pasado. Bueno, ya estamos a principios de año de regreso de vacaciones. Nuevamente en las actividades, al igual que ustedes. Y pues bueno, en materia climatológica, bueno, buen clima para estos días. La presencia de diferentes frentes fríos que han hecho que las temperaturas bajen considerablemente. En otro momento, alta presión nos provoca cielo despejado o por lo menos sin lluvia. Y es el caso del día de hoy. El día de hoy tengo muy buen clima pronosticado para prácticamente todo el país. Tengo algunas lluvias que ahorita se las comento. Pero en todo el centro y en el norte del país, las temperaturas suben a temperaturas agradables. Incluso calurosas. Guadalajara, 28 grados. Aguascalientes, 27. León, Guanajuato, 26. San Luis Potosí, 26. Querétaro, 26. El estado de Mico, Toluca, 21 grados. Aquí en nuestra ciudad de Mico, 23 grados. Monterrey, Nuevo León, 26 grados. En general, una temperatura muy agradable. Inclusive en los lugares fríos. Ahí va Chihuahua. Chihuahua. Hoy esperamos 20 grados. En Ciudad Juárez más frío. Ahí espero 13 grados. Pero recuerden que hemos estado a menos 3 o menos 4 grados. Bueno, pues ya las temperaturas subieron. Sin embargo, nos dura poco este gusto. Ya que hoy en la noche llega un nuevo frente frío ahí en el norte, en la franja norte. Con lo cual bajan nuevamente las temperaturas. Posibilidad de nevadas. Posibilidad de nevadas únicamente en zonas elevadas. Las heladas estarán presentes también ahí en los estados de Sonora y Chihuahua. Ahí bajan algunos grados las temperaturas ambientes. En el sureste, lluvia pronosticada en la noche en el puerto de Veracruz. Más temprano en Jalapa, Orizaba y Córdoba. En Campeche también tengo pronóstico de lluvia ligerita en horas de la noche. En Cancún nos ha llovido desde la mañana. También va a llover en Cozumel, en Chaitumal y la Blanca Mérida. También nos reportará algunas lluvias después de la una de la tarde. Así es que tomen sus precauciones. Muy agradable en el centro y en el norte, pero en el sur, sacan el paraguas. Muy buenos días. ¡Gracias!